La 32ª edición de la Feria Internacional del Libro FIL Cuba 2024, el evento editorial más grande de Cuba, quedó inaugurada el jueves en una vieja fortaleza sobre la margen este de la Bahía de la Habana. La cita, dedicada este año a los cubanos Isabel Monal, investigadora e intelectual, y Francisco López Sacha, escritor y profesor, estará abierta en la capital de la isla en 17 subsedes hasta el próximo día 25, y en marzo tendrá ediciones en todas las provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Nuestra feria pretende reafirmar el valor de la lectura como herramienta imprescindible para combatir el colonialismo cultural que se nos pretende imponer. Al hablar a nombre de Brasil, país invitado de honor a la cita, la ministra de Cultura, Margaret Meneses, aseguró que la presencia de su país en FIL Cuba 2024 fortalece el compromiso de estrechar las relaciones bilaterales en el campo de la cultura. El pabellón brasileño mostrará unos 6.000 libros en español sobre literatura, ciencias sociales y políticas, muchos de los cuales serán donados a instituciones académicas y de enseñanza de Cuba. La presencia de Brasil en la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Habana fortalece nuestro compromiso de estrechar nuestras relaciones, también en el campo de la cultura. FIL Cuba 2024 tiene como tema central leer es construir identidad, lema que, según los organizadores, evidencia la voluntad de promover la lectura como una de las principales actividades para la formación de la conciencia individual y colectiva y de un auténtico pensamiento crítico. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.